Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema, el tangram. El tangram está formado por 7 figuras geométricas. Tiene un cuadrado, 5 triángulos de diferentes tamaños y un romboide. La mitad del tangram es un triángulo. Pero con el tangram podemos hacer muchas figuras. Claro, utilizando todas las figuras geométricas que lo conforman. Cambiándolas de posición, jugando con sus lados y también con su ubicación. ¿Qué figuras puedes formar? Para poder formar diferentes figuras, debemos de pensar en los lados de las figuras geométricas, la posición de la figura y también el tamaño de los 5 triángulos que tiene. Por ejemplo, con dos triángulos podemos formar un cuadrado. También utilizando el cuadrado y los dos triángulos del mismo tamaño, podemos formar un rectángulo. Y el mismo rectángulo lo podemos formar con un triángulo grande y dos triángulos chiquitos. ¿Viste? ¿Puedes armar con tu tangram este pez? Observa cómo está formado el pez. ¿Dónde están ubicados los triángulos grandes, los triángulos chiquitos? ¿Cómo debes de girar los triángulos para poder armarlo? ¿Ubicas cómo está formado? Ahora, armémoslo. Utiliza tu tangram para poder tener tu pez. ¿Viste? Debemos de ir ubicando cada figura geométrica como nos dijo la figura. Muy bien hecho. Ahora es momento de hacer la nave espacial. ¿Pero podrás hacer esta tortuga? Aquí ya no tenemos la posición de las figuras. Ya no tenemos el bosquejo. ¿Sabes cómo van acomodadas las piezas del tangram? Es momento de hacerla. Si nos damos cuenta, el cuadrado es la cabeza de la tortuga. Su cuello es el romboide. Y el cuerpo está formado por los dos triángulos grandes. Las patitas son los dos triángulos que están del mismo tamaño. Y la cola de la tortuga es el último triángulo que nos queda. ¿Qué te quedó a ti también? ¿Qué te quedó a ti también? Así te tuvo que haber quedado. Bien hecho. Ahora es momento de armar este cisne. Oh, pero solo tenemos la sombra. ¿Sabes cómo van acomodadas las piezas del tangram? Es momento de que tú lo hagas. Es momento de que tú lo hagas. Bien, así te tuvo que haber quedado. Utilizando el tangram, podemos seguir armando diferentes figuras. Solamente es cuestión de que tú juegues con tu imaginación y la posición de las mismas figuras del tangram. Tú puedes hacer animales como los que ves en pantalla. ¿Te animas a hacerlos? También puedes hacer personas como estas que te presento. Están haciendo diferentes actividades. Usa tu imaginación para poder lograrlo. Pero también puedes hacer números como los que ves ahorita. Recuerda, tienes 7 figuras y muchas formas de acomodarlas. Solo utiliza tu imaginación. Pero puedes encontrar muchas más figuras por hacer. Recuerda que siempre tienes que ver cuál es la figura geométrica que vas a utilizar y la posición en la que la vas a colocar. Esperemos te haya servido este video. Si te gustó, recuerda suscribirte. Gracias.